Esta señal que yo le marque en la frente, cuando venga el arrebatamiento, a esa persona se le pondrá una cruz plateada. Y entonces la nave cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo, estas piernas las están elevando de un emplateo. Volante cae a 45.000 kilómetros de altura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!